en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postres esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría pues los andalucistas siguiendo con nuestra política de calle a calle barriada barriada nos encontramos hoy aquí en las colinas reunidas con su asociación de vecinos y tienen una serie de temas que para los vecinos son prioritarios entre ellos la limpieza tienen un barrendero para toda la barriada barriada y a todas luces hemos estado visitando la barriada y vemos que es totalmente insuficiente piden también que haya más papeleras también los vecinos nos reivindican que en la calle rincón de luna los contenedores lo quiten del acerado para que puedan pasar los peatones y le hagan un sitio condiciones para que puedan estar depositados y vuelven a reivindicarnos en esta visita que estamos haciendo la barriada a los vecinos el tema de que el autobús vuelva a pasar y tenga parada en la plaza del querer gracias 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 y